Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un pie, que reman con un remo, que beben sin ser, hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Es la letra de una canción que me encanta y habla de las coincidencias. Hoy les hablaré de ello, mis cuervir. Coincidir con alguien es un magnífico sentimiento que articula perfectamente un corazón a otro. Efecto que no se sabe de distancias ni tiempos, pero sí de armonía, sincronización y respeto recíproco. Conoce de complicidad, confianza, lealtad y empatía. Las casualidades. Papel importante cuando iniciamos una relación amorosa. Yo me inclino más a la causalidad. Según el investigador español Joseph Villarro, quien en su libro Más coincidencias imposible, reseña alguno de los hechos coincidentes más asombrosos relacionados con el amor. Villarro sabe de lo que habla, porque desde hace años viene investigando las coincidencias, sincronicidades o casualidades y recopilando esos sorprendentes datos en los que dos o más personas, sucesos o fenómenos coinciden en un lugar o en un momento. O a veces el presente y el pasado se entrecruzan debido al azar o a una fuerza aún incomprensible. Las coincidencias en el amor son más comunes de lo que la gente piensa. Cuando iniciamos una relación y tenemos la primera cita, ¿qué buscamos? Consciente o inconscientemente. Puntos de coincidencia, como nuestro signo del zodíaco, aficiones, gustos musicales o gastronómicos. Si la vida se sostiene por instantes, un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Yes. Bien, mis cuervis, vamos ahora a nuestra triada del día de hoy. Respiramos para que nuestros seres de luz conecten con nosotros. Y ahí vamos. Con el haz de copas. Rey de copas. Y el haz de espadas. Wow, mis cuervitos, ahora sí el amor toca o tocó ya a tu puerta. Clarísimo, estás en sintonía con el amor. Ya olvidaste trabajo y finanzas. Eso es bueno por ahora, así entra el amor. Si no, es muy difícil. El haz de copa nos confirma una excelente relación con los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Pero eso sí, tienes que estar libre de polvo y paja. Ambos, mis cuervitos, si no, estos signos no funcionan. Esto es, no tener un rezago en relaciones anteriores o pendientes. Los hijos no son barrera. Estos signos acogen muy bien a estos chiquitines. El tarot siempre es claro. Estos serían tus mejores signos. Pero tú tienes la última palabra, ya que la relación la palpas y la sientes tú. El rey de copas te lo confirma. Está relacionado con el signo de cáncer. Y aunque es amoroso, también está muy pendiente de las finanzas. Esto es bueno porque asegura la estabilidad familiar. Es una persona responsable, inteligente, creativa, de ley y divinidad. Esto significa que es espiritual también. Eso te avisa que no debes involucrarte en ninguna aventura nueva con desconocidos. Esto rip, rompe, termina la relación. Ojos, mis cuervis. Va en contra de la injusticia, vicios, escándalos y pérdidas considerables de dinero. Es muy conservador. El as de espadas también representa signos de aire, géminis, libra y acuario. Pueden estar cerca de ti, ya sea como el amorcito o como personas que te ayudan y te aman. Tienes el éxito asegurado. También la rueda de la fortuna en la base de la baraja te lo confirma. Debes tratar de recuperar el equilibrio de tus emociones. Calma y todo se verá como laguna en espejo. Una vez que logres ese equilibrio de tus emociones, llega el éxito y disfrutarás del rotundo triunfo. ¡Yes! Conclusiones Nada es casualidad, todo es causalidad. La coincidencia se dio. Aprovecha. Pues no es fácil de conseguir triada magnífica que se sumará a tu buen juicio. Tienes el éxito en tu mano, mis cuervitos. Tómalo. Es tuyo. Ahora sí nos vamos al consejo de Osho y los ángeles. Pendiente, atento de tu piedra cristal y de tu número angélico. Comparte si te ha gustado mi triada. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.